¿Qué onda gente? ¿Cómo está todo mundo? Bueno, pues estoy aquí en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, en el campus, en el único campus que tiene me parece, porque creo que hay solamente preparatorias en otro lado. De lo que se trata esta conexión es un poquito, bueno, saludarlos primero y hacer un intento de otro Periscope. La semana antepasada me parece que hicimos, o pasada hicimos una conexión con el tema de la política gastronómica, que fue un comentario nada más que yo hice brevemente sobre esto. Ahora me gustaría un poco hablarles sobre el asunto de los Mil Tacos 2015, que es un proyecto que tenemos en el Centro de Innovación Gastronómica. Es un proyecto que empezamos en enero, proyecto de lo que se trata, ustedes lo han visto en redes sociales, si no síganlo es hashtag MilTacos2015, es muy fácil de seguir, si ustedes lo ponen en Google y lo ponen en Twitter o en Instagram, lo pueden encontrar muy fácilmente. ¿De qué se trata? Bueno, les platico. En enero de este año comenzamos con el Centro de Innovación Gastronómica, muchísimo, de manera mucho más puntual, a trabajar con proyectos mucho más concretos y con la necesidad de demostrar que el conocimiento en temas de gastronomía es relevante y es importante. Uno de los proyectos que tenemos o de las líneas de proyectos que tenemos es algo que le llamamos proyectos masificadores, que son proyectos o ideas que de lo que tratan es difundir la gastronomía nacional, tratar de hacerlo, de llegarle a la mayor gente posible y de construir conocimiento con temas que parecen muy sencillos o muy simples o muy cotidianos y que resultan que son los más atractivos de todos. Ejemplo, los tacos. Entonces, para todos los que se van uniendo ahorita, los saludos. Soy Lalo Plasencia, estamos transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, la UDEM, aquí en Monterrey. Vamos a hablar sobre los Mil Tacos 2015. Hola al Ramón, al chef Ramón Torres, ahí en Tabasco, en Villahermosa. Un saludo a todos los que están uniendo también, toda la banda, muchísimas gracias por unirse. Y si pueden ir difundiéndolo y compartiendo ahí, picándole en Twitter también. Mi querido Yibo, mi querido Yibo, a ver, Yibo, la verdad es que se te extraña, así es que hay mi querido Yibo que está en Puebla, que tengo mucho tiempo de no ir a Puebla, ojalá pueda ir a comer pronto tacos. Estamos hablando sobre el proyecto Mil Tacos 2015, proyecto del Centro de Innovación Gastronómica, que empezamos desde enero de este año, a documentar tacos en todo México o en todo el mundo. Lo que iba yo haciendo es tomarle una fotografía cenital, o sea, por arriba al taco, y eso lo ingresé a una plataforma que se llama miltacos2015.com. Esta plataforma de lo que se trata es alimentar la ficha del taco, es decir, colocar esta fotografía cenital por arriba, sin salsas, sin cilantro, sin cebolla, que lo que se trata es de mostrar el guiso como tal, y evidenciar de qué está hecha o cuál es la calidad y la variedad de tacos que existen en México y en el mundo. Es un recorrido personal, no es un recorrido vivencial, de lo que se trata es ir comiendo estos tacos, probándolos al menos. Evidentemente es un tema también de ir cuidando el tema de la salud, ¿no? Porque no siempre puede uno estar comiendo tacos todo el tiempo, sin embargo, puedes comer como límite tres tacos al día, porque eso es lo que si haces la cuenta entre mil, entre 365, da una cuenta aproximadamente de 2.7 tacos al día. Entonces, lo importante es que lo que buscamos es, además de tomar esa fotografía en alta resolución, es escribir una ficha técnica en la que quede registrado el nombre del taco, la dirección o el nombre del lugar en donde se está vendiendo, y un poco de la receta o una descripción técnica del mismo. La intención es que quede un registro audiovisual, un registro textual, en el que cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo pueda consultarlo. Decía ahorita a Steffi, saludos, que ella postea muchos tacos en Instagram con el hashtag miltacos2015.com. Bueno, resulta que en el momento en que yo estaba publicando y poniendo el hashtag también y utilizándolo en diferentes redes sociales, mucha gente empezó a preguntar cómo se unían al proyecto, y una de esas, de esa manera, es postear sus tacos en cualquiera de las redes sociales, de preferencia Instagram y Twitter, colocándoles el miltacos2015.com. Y aquí es donde empezaron las cosas interesantes. De pronto, mi plataforma, la plataforma de miltacos2015.com, se empezó a hacer cada vez más, se empezó a hacer cada vez más grande, se empezó a hacer cada vez más fuerte, ¿no? La gente lo empezó a publicar en diferentes lados, empezaron a hacer diferentes, entrecedieron en entrevistas, se publicó en diferentes revistas, en diferentes periódicos, tuvimos apoyo mediático para poder difundir este proyecto. Y la gente, todos ustedes que me acompañan, que han sido parte importante de este proyecto, quería saber cómo cooperar, insisto, comenzaron a publicar sus tacos con miltacos2015, así hashtag miltacos2015. Entonces, lo que hicimos fue, en el Centro de Innovación Gastronómica, desarrollar una plataforma a la que le llamamos Tacoteca. Esta es una curación de información. Esto es, en el momento en el que ustedes, hola Elsie, ¿qué tal? Como tú, Stefi, o como Ramón, o como toda la gente en Tabasco, o como todos los que están en Michoacán, o como todos los que están en Puebla, lo que sucedió fue que acumulamos ese contenido, pudimos curarlo, es decir, lo metimos dentro de esta plataforma que se llama Storify, y quedó en un proyecto que se llama Tacoteca. A todos los que están uniendo, a Alex, a Stefi, a Elsie, a Lupita, saludos. Está muy difícil ese A1276, pero saludos. Y, bueno, estamos hablando del proyecto de Mil Tacos 2015, que es un proyecto del Centro de Innovación Gastronómica, y estamos haciendo periscope desde las instalaciones de la UDEM, la Universidad de Monterrey, aquí en la Ciudad de Monterrey. Bueno, el tema es así. En el momento en el que creamos la Tacoteca, lo que sucedió fue que comenzó este proceso de difusión y de viralización del proyecto. Entonces, toda la gente en México, en diferentes partes del mundo, sabe que cuando hablo, y los que quieran unirse, cuando hablemos de Tacos, no nos cuesta nada agregarle este hashtag Mil Tacos 2015. Esta información es un ordenamiento, es un paraguas, no es un paraguas virtual, digital, para poder organizar toda la información que tenga que ver con Tacos. Esta es la primera vez en la historia que se hace un proyecto así. Es impresionante la respuesta que ha tenido en Instagram y en Twitter, y eso les agradezco a todos por su ayuda. Es maravilloso la manera en la que se están acumulando información, Tacos, fotografías de Tacos, y mejor la manera en la que todos están participando, porque al día de hoy hay fotografías de gran calidad, con muy buena pinta, es decir, que los Tacos se antojan nada más de verlos, ¿no? Y que la verdad se convierten en instrumentos académicos. Seguimos, insisto, en la Universidad de Monterrey, a toda la gente que está conectada y que está viéndolo en repetición, saludos. Nosotros hablamos del proyecto Mil Tacos 2015, que es el que está tomando forma y el que viene en cosas importantes. A principio de año, en enero, cuando el Civecerra dice que tu señal no le permite ver la transmisión, Bueno, pues en realidad la información la puedes encontrar en www.miltacos2015.com Acuérdate que es 1000 Tacos, así con T-A-C-O-S, 2015.com Ahí está la información descriptiva del proyecto, pero también si quieres podemos intercambiar información, La podemos enviar un correo hacia nacionalismogastronomico.com, que es mi correo en el cual podríamos enviar la documentación o la información de ese proyecto. Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es muy sencillo. Es un, es un, es primero, el que continúe la acumulación de tacos en la plataforma, que es un tema vivencial, miltacos2015.com son los tacos que yo me he comido o he probado este año, y luego la plataforma de la tacoteca, que es storyfy.com, diagonal, tacoteca, SIG, que es el proyecto, ¿no? El proyecto del Centro de Innovación, en donde quedan acumulados todos sus tacos o los tacos que ustedes han subido a través de Instagram o Twitter. El trabajo académico apenas comienza, porque el trabajo que queremos realizar es un trabajo profundo, ¿no? Es un trabajo de diseño de líneas académicas, de pensamiento sobre el taco, hay mucha información que está pendiente de revisarse en los tacos en México, creo que es un tema que además de ser tan cotidiano, tan común, pues, en México, a veces lo desdeñamos. Y esto pasa con un montón de cosas más, ¿eh? Esto es muy común para cualquier cocina o para cualquier sociedad que tiene algo tan cotidiano, algo tan común, tan fácil de encontrar, resulta que le damos a veces menos valor. Cosa como los moles, cosa como a lo mejor las tortillas, pero el tema aquí es cuando no tienes algo, es decir, cuando tú estás carente de un producto, de un ingrediente, de una técnica, casi siempre terminas buscándola. Esto es un efecto que yo le llamo cotidianidad, ¿no? Que es un asunto que en la investigación gastronómica tratamos de que no suceda, o tratamos de que la cotidianidad no sea. Lo más importante es que cuando uno alcanza a ver los más de 400, casi 550 tacos que ya están fotografiados en la plataforma de miltacos2015.com y los más de 600 tacos que ya están acumulados gracias a ustedes, pues resulta que tenemos un número impresionante de posibilidades culinarias que significan una tortilla, un guiso, salsas y a lo mejor guarniciones. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer un proyecto en el que se acumulen fotografías y datos y además a lo mejor imágenes o videos sobre los tacos? La intención es tener mucha más información, ordenarla, organizarla académicamente, que eso es parte del trabajo que hago yo en el Centro de Innovación Gastronómica y compartirla con el mundo. Hay varias cosas y varias situaciones o varios momentos en los cuales vamos a estar entregando o compartiendo esa información y el primero de ellos es en Paralelo, en Paralelo Monterrey, en el foro que será del 25 al 27 de octubre de este año en el pabellón M, en el que ofreceremos una exposición fotográfica sobre lo que llevamos hasta hoy. Estamos ya en el registro de patrocinadores, estamos ya en la gestión de la exposición completa para que ustedes evidencien el trabajo fotográfico y además de generación de conocimiento que sí llevamos hasta el día de hoy. Luego, tenemos también en ese mismo foro, que es el foro paralelo, acuérdense, el 24 al 27 de octubre, no sé por qué traigo la fecha de noviembre, es pues octubre de este año en el pabellón M, aquí en Monterrey, en el que traba en conjunto, y eso acabamos de terminar hace un momento, en conjunto con la empresa Teorel & Thomas, que es la mejor marca de macarrones en México y una de las cinco marcas más importantes de macarrones en el mundo, esto no lo digo yo, lo dicen revistas y publicaciones alrededor del planeta, vamos a estar trabajando y diseñando un taco, que de lo que se trata es exponer, que es un macarrón con sabor o con aroma o inspiración a taco al pastor. Esto lo digo aquí nada más en corto, no se lo digan a mucha gente, pero de lo que se trata es utilizar este concepto de taco o taco de trompo o taco en sí mismo para aplicárselo al macarrón y ver que a través de diferentes reuniones creativas son muchas horas de creatividad, de pruebas, de enseñanza, de mucho compartir conocimiento entre la gente de Teorel & Thomas y los otros que estamos aquí en Centro de Innovación Gastronómica, de lo que se trata es generar productos creativos y desarrollar metodologías para crearlas. A toda la gente que se está uniendo y que sigue pendiente del Periscope, seguimos hablando desde la Universidad de Monterrey, las primeras instalaciones del Centro de Innovación Gastronómica, seguimos comentando sobre el asunto de Mil Tacos 2015, qué es y cómo apoyarnos. Hablamos un poco y todo empezó en enero, como resumen, en enero empezó un proyecto nuestro, un proyecto personal, en el que iba a documentar Mil Tacos o voy a documentar Mil Tacos durante 2015. Con una foto cenital, es decir, por encima, sin salsas, sin cilantro y cebolla y subirlas a una plataforma que se llama miltacos2015.com. Ese es el número de tacos, hasta hoy llevamos acumulados alrededor de 550 tacos, es decir, estamos más allá de la mitad del proyecto. Luego, conforme fue circulando la información y fue agradándola a la gente, todos los usuarios como ustedes que me han hecho a favor de apoyarme y que apoyan los proyectos del centro, comenzaron a subir sus tacos en Twitter o Instagram a través de utilizar el hashtag miltacos2015. Esto lo están haciendo ya en todas partes del mundo y tenemos registrados en Dinamarca, en Nueva York, en Colorado, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en diferentes ciudades en México, evidentemente, en Sudamérica, en Argentina, en España, tenemos País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, es decir, un montón de usuarios, un montón de gente, de amigos como ustedes, que nos hacen el favor de postear sus tacos con este hashtag. Entonces, hasta ahí vamos bien. En conjunto, entre esos dos, los que ustedes postean y los que yo posteo, van alrededor de 650, 600, casi 700 tacos publicados y a la vista bajo el hashtag miltacos2015. Vamos a tener entonces, en paralelo del 24 al 27 de octubre, una exposición fotográfica de los mil tacos. ¿Cómo vamos hasta el día de hoy? Vamos a tener en intervención con la marca Teorel Antomas, una creación que ya estamos desarrollando a partir de ahora, sobre un macarrón, un posible macarrón de taco, es decir, vayamos a pensar, y si es una sorpresa, pues estamos inspirados en el tema del taco de trompo, taco al pastor, y tendremos a final de año también la propuesta de dos documentos académicos, o dos documentos editoriales, que uno será una gran guía de tacos, y otro será un documento académico tan sencillo y simple, como a la acumulación de conocimiento que nadie ha hecho respecto al taco. La Tacopedia, y eso es algo importantísimo, ya hay que decirlo, la Tacopedia es un gran documento, es un gran documento compilatorio, esta Tacopedia, el libro este que seguramente ustedes ya conocen, y con el que se ha hecho comparación este proyecto, es un libro que tiene mucho que ver, es inspiración evidentemente, pero lo que buscamos nosotros es construir conocimiento muy concreto, líneas académicas, categorías, hablar de formas, de genética del taco, cómo está construido, este es el trabajo que hago yo, y que hace el Centro de Innovación Gastronómica, y que está a disposición suya. Entonces, para toda la gente que está queriendo integrarse al proyecto, sigan posteando sus tacos en Instagram o Twitter, con hashtag miltacos2015, y la idea sería que nos acompañen a Paralelo Norte, del 24 al 27 de octubre de 2015, en Pabellón M en Monterrey, para ver la exposición, para probar el macarrón, y después para comprar los libros y hablar de ello en otros foros. Así es que para ustedes, pues gracias, esto es una manera de agradecerles a todos los que han acompañado este proyecto, pero también es una manera de invitarlos a seguir participando, y ver cómo van los resultados hasta el día de hoy. Desde el UDEM, desde la Universidad de Monterrey, aquí en la ciudad de Monterrey de Nuevo León, las primeras instalaciones del Centro de Innovación Gastronómica, por ahora, me despido, que estén muy bien, gracias, y acuérdense, tacos, 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 miltacos2015, es el hashtag, y es el proyecto a seguir. Muchas gracias, y hasta luego.